Premio de Google para un joven inventor que elimina los microplásticos. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Su gran afición es la astronomía, pero el cuidado de la Tierra también se encuentra entre sus aficiones, destaca Fion Ferreira en su página en Internet. Este joven irlandés de 18 años ha sido el ganador del Gran Premio de la Feria de Ciencias 2019 de Google, una iniciativa impulsada desde 2011 por esta compañía informática en colaboración con Excientific American y National Geographic, para incentivar la inventiva de jóvenes de todo el mundo. El experimento de Fion Ferreira propone la utilización de ferrofluidos para eliminar microplásticos disueltos en agua, en un proceso que podría ser utilizado en el futuro en mares y océanos, contribuyendo a reducir la contaminación. ¿Pero qué son los microplásticos? Los microplásticos disueltos son partículas que tienen menos de 5 milímetros de diámetro y se encuentran en pastas de dientes, geles de ducha, gel de baño, esfoliantes, detergentes, agentes limpiadores, protectores solares, productos de fregado y en las fibras sintéticas de la ropa. Debido a su pequeño tamaño, son demasiado pequeños para ser eliminados por sistemas de filtración de aguas residuales y terminan en ríos y océanos, donde son ingeridos por pájaros, peces y otras especies marinas. Google ha explicado que el proyecto premiado investiga un nuevo método para la extracción de microplásticos del agua utilizando ferrofluido, un líquido magnético no tóxico que consiste en aceite y magnetita, polvo de óxido de hierro. En presencia de agua, el fluido atrae a los microplásticos debido a las propiedades no polares de ambos. Investigué este método de extracción en 10 tipos distintos de microplásticos. La concentración de plásticos antes y después se midió mediante un espectrómetro de fabricación casera y un microscopio. Los resultados apoyaron mi hipótesis de una extracción del 85%, explica la multinacional informática en la página destinada a la Feria de Ciencia.